¿Un adorno con botellas de vino? Claro, vamos a intentarlo. Necesitaremos una botella y palitos de cóctel. Y los vamos a ir pegando en la parte de abajo y en la parte de arriba. Cuando ya los tengamos todos bien colocados, vamos a enrollar cuerda alrededor, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, con la pistola de silicona. Finalmente, para decorar podemos meter unas flores o unas plantitas y ya tenemos nuestra decoración. ¿Qué os parece?